Fue en horas de esta mañana cuando un fuerte estruendo se escuchó en los alrededores del centro penitenciario de Temuco, lo cual alertó de inmediato a Gendarmería, quienes dieron el aviso a carabineros, puesto que se sospechaba de la colocación de algún artefacto explosivo en las inmediaciones. A raíz del hecho, efectivos del GOPE de carabineros iniciaron un operativo aéreo y terrestre, cerrando el perímetro e interrumpiendo el tránsito por cerca de cuatro horas. Durante la mañana se escuchó un fuerte ruido en el exterior de la unidad, específicamente en Balmacea, hacia el sector poniente. Entonces, el personal de Gendarmería tomó los recuerdos pertinentes y se activó el plan de contingencia, lo que significó también llamar a la policía, quien se constituyó acá carabineros de Chile, para, en definitiva, descartar que fue una bomba. Más tarde, carabineros confirmó que se trató de un desperfecto eléctrico en uno de los transformadores ubicados en la vía pública, afectado por las intensas lluvias de las últimas horas. Ocurrió que un transformador del tendido eléctrico habría generado una explosión a la hora que llovía más copiosamente. Específicamente, un protector de tensión media, que es una suerte de automático, que cuando se produce un cortocircuito se activa, genera gran ruido y llamaradas incluso cuando se activa. Y esto, aparentemente, fue lo que ocurrió. El hecho despertó preocupación debido a que la explosión coincidió con el traslado desde la cárcel hasta el Tribunal de Garantía de Luis Tralcal, uno de los imputados vinculados al asesinato del matrimonio Luxinger Mackay. El episodio recordó, además, el hecho registrado en enero pasado, cuando una bomba fue adosada a uno de los muros de la cárcel, lo cual obligó un gran despliegue policial. Sabemos que hay un contexto, un contexto de que hace poco también hubo un intento de hacer dulces explosivos, pero esta vez no fue eso, sino fue principalmente el efecto de la naturaleza que generó este ruido estrendoso y por tanto que la nación esté tranquila, toda vez que fuera de la naturaleza, se han adoptado medidas generales como para poder evitar y adoptar y prevenir cualquier otro tipo de actividades que puedan ser atentatorios contra su integridad física. La explosión del transformador causó el corte de energía eléctrica en el sector, afectando a establecimientos educacionales del lugar, quienes debieron suspender sus clases.